Mi experiencia en el posgrado fue excelente, los temas que se trataron, el plan de curso y la experiencia compartida con mis compañeros. Yo recomiendo estudiar en la Universidad Santiago de Cali por su calidad académica, su dinámica de enseñanza, su ubicación y el plan de estudio de sus posgrados.